Bueno, ya lo tengo Tengo bastante limpio Este tablero, al igual que el auto, no fue cuidado Se ve que estaban en un taller y lo tocaban, no sé Nunca nadie lo limpió, como ya vieron en otros videos Así que tiene humores en lugares que no puedo entender por qué tiene humores acá Pero la baquetita que va acá, que ya la compré por Mercado Libre Estaba rota, la original estaba rota acá Así que la compré, pero viene de otro color Así que también la tenemos que pintar para que quede todo el mismo color Que generalmente esto que va acá, como es una lona, no es de plástico No coincide el color original Ya del auto de fábrica no coincide el color original del tablero Con la baquetita que va acá Porque son distintos materiales Esto es plástico y lo que va acá es una lona Entonces lo que vamos a hacer es No lo vamos a pintar puesto Pero vamos a usar la misma pintura para que todo coincida Con la misma pintura que voy a preparar en la pistola Voy a darle al tablero Y a la baquita que va acá Y a la guantera Todo el mismo color Ahora que estoy viendo Que no me había dado cuenta O no me acordaba Yo tengo acá lo que es el encendedor Que no lo voy a usar ¿Para qué quiero un encendedor en el auto? Y algo eléctrico Cuanto menos cosas eléctricas Mejor Así no se No falla nada Entonces acá Vamos a reutilizar este agujero Para poner el botón de encendido Lo vamos a arrancar de acá Este cenicero lo voy a guardar Lo voy a mantener Lo voy a usar Para guardar cosas Y acá Vamos a poner la relojería que compré Y acá un estéreo Tranquilo Un estéreo que tengo Sony Que iba a usar para el Sierra Lo voy a usar en el Esco Así que bueno El tablero ya está todo limpio Voy a sacar el aerosol de Adherente para plástico Y le voy a dar una mano Este es el aerosol que estoy usando para Pintar plástico Sprite Color Se compra por Mercado Libre Estoy comprando el grande Para que me dure bastante No hay que hacer tan Detallista con esta pintura Porque como no es que se está pintando Sino que le estamos adhiriendo Un adherente para que El tablero pueda tomar el color Que uno quiera Para que se pueda pintar arriba Con sintético O lo vamos a pintar con una pintura normal Barata Sintética Así que bueno Toma la lista ¿Todo esto? ¿No hay una mezcla? ¿Vos de...? Esto está de la derecha para acá Ah, esto está de la derecha La derecha T метra Grado Ajá Vivроп Ayá ILY Mur Cá eu Lo Es Es I Toda Es Puente Bos Acá ya está seco lo que es el tablero, lo dejé secar con el adherente para plástico y recién pinté lo que es la consola del medio y el plástico que va acá en la caja. Todo esto lo conseguí repuestos usados, preguntando, yendo a la casa donde lo vendían. Así que bueno, todo esto el auto no lo tenía, lo fui consiguiendo de a poco. Un consejo que yo les puedo llegar a dar para conseguir las piezas es comprar lo que tengan. Por ejemplo, a esta pieza les falta la tapita que va acá, que es para guardar cassette. Pero bueno, la compré y ya la tengo y después buscaré esa, como esto. Esto me lo regaló un conocido que también le compré lo que es la parte de las ópticas y me sirve. Así que si van a buscar algo o armar un auto, vayan comprando de a poco. No esperen encontrar todo junto en un solo lugar porque no va a estar. Así es lo que vamos a hacer con esto, que también ya se está secando. Lo lijé un poquito, lo limpié y le puse adherente para plástico. Fíjense cómo brilla. Es pintarlo todo al mismo momento para que quede todo el mismo color. Bien. Y creo que no tengo más nada que pintar con color gris. Así que vamos a ir preparando ya la pintura allá en el garage. Bueno, yo estoy acá. Lo que vamos a hacer para pintar es usar dos pinturas. Porque me parece que no existe color gris. Lo estuve buscando y... A ver. De forma fácil no se consigue. Entonces la tengo que inventar. Pintura sintética común. Esmalte. Blanca. Pintura esmalte negra. Y thinner. Vamos a mezclar acá partes iguales de blanco y negro. Capaz un poquito más blanco. Me trajo una pieza que yo ya había pintado para ir tomándole el color. ¿Ven? Para comparar el tachito con el plástico. Así me queda todo parecido. Muchas piezas ya están pintadas de este mismo color. Casi todas. Lo único que me falta es el tablero y la pieza de plástico del medio de la consola. Entonces, ahora voy a poner el celular acá en el soporte. Acá tengo la pistola. Y tengo un compresor de 2 HP. Con eso vamos a pintar. Siempre que vayan a pintar con pistola, van a tener que diluir un poco la pintura. No la pueden pintar directamente mezclando los colores. Porque les va a salir espeso acá. Le va a manchar todo. Tienen que sí o sí. Siempre que van a pintar con una pistola, cualquier sea el compresor, tienen que diluir un poco. Salvo que la pintura ya sea diluida o sea bien blandita. Estas no son el caso ese. Estas son pesadas. Así que siempre van a tener que diluir un poquitito con esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ojo. A ojo todo. No tengo nada para medir. Nada. Así que cuando vea que ya la pintura está bastante licuosa. Pero no tanto como para que chorree. Ahí vamos a empezar a pintar. Estas son las cartas. Ya puedes ver. La pintura está muy bien. No tengo nada para que chorar, ni suerteυas. Ya no tienes que decir que lo va a empezar. No tengo nada para que lo hacen lo que Thanksgiving día. Estas son las cartas de los horas. Cu parecer un número de Democraticas que muestra. Cuatro, muchas veces las cartas de los huevos. Estas son las cartas de los huevos. Gracias por ver el video. 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 Ahora que ya secó un poquito. Ya lo puedo tocar. Cambió radicalmente el color. Es mucho más oscuro. Como a mí me gusta Está mucho más delicado Está muy bueno La verdad que me quedó bien Obviamente ya tengo un poco de práctica Restaurando dos autos con los plásticos Ya le agarré la mano Para que me quede bien Pero por ahora No lo van a poder ver instalado en el auto Porque me falta mucho para Instalarlo Me falta terminar un par de cosas más Pero Se lo estoy mostrando al detalle Como está La verdad que me encanta Ya está seco, eso es increíble Lo pintás, obviamente hoy Hizo mucho calor Estuvo todo el día en el sol Pero esta pintura, este esmalte Seca muy rápido Yo no sé si es el adherente para plástico Que lo hace secar rápido Pero seca muy rápido Lo bueno de pintarlo vos Es que ya tiene brillo No necesitas ni siquiera Pasarle blend O algún producto Para que vos puedas Para que te quede brillante Fíjense en ahí El brillo que tiene ¿Ven? Ya está seco esto Y ya está brillante Pinté también esto Que es la parte que va Acá abajo Ahí Después Casi se me cae Acá fuera está lleno de pelusas De los árboles Después pinté la La tapita De la fusilera Pinté esto Que es Lo que va acá Lo que tapa acá Eso hay que ponerlo antes Porque los tornillos Van por lado adentro Así que bueno Les voy a mostrar ahora Cómo quedó La consola del medio Así está la consola También ya seca Increíble Como nueva quedó Y la tapita Que va acá Por suerte tengo todo Pude conseguir todo Me tuve que mover Para conseguir esto No es fácil Esta pieza Que se encastra ahí No la quiero poner Porque todavía falta Pero Acá está rota Pero bueno Es como yo le decía Prefiero tener esto Que no tener nada Imagínense que el auto No tenía nada acá Tenía Una pieza Que la armaron Que la vieron en algún video Y era horrible Bueno Ya está original Ya lo tenemos como original Así que bueno Me falta solamente La tapita acá Del cassette Pero esto ya está Está nuevo Está restaurado Fíjense cómo quedó Bueno Eso fue todo Así es como yo Pinté mi tablero Del auto Suscríbanse En escriban Lo que quieran Comenten Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!